Hola Gaby, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Cuéntame. Te tengo un rumor, un rumor que viene corriendo tras pasillos y que me gustó mucho porque es un rumor que está vibrando en positivo. Pero cuéntame todo. Pues no sé, es acerca de un viaje que vamos a hacer tú y yo y que nos vamos a llevar a varias personas de invitadas. ¿Te atreverías a viajar con nosotras? ¿A sentir la adrenalina? ¿A abrir nuevos caminos? ¿A profundizar en el interior de tus miedos y de tus creencias? La decisión es tuya. Lo que vamos a hacer es que imaginariamente vamos a partir por una brecha que puede estar llena de hoyos, de bloqueos, de conflictos. Y lo que vamos a hacer es limpiarla, limpiarla para que nosotros podamos transformar nuestra vida en todos los ámbitos. Y para eso Gaby, ¿qué vamos a hacer? Pues primero que nada, invitarte a que te subas con nosotros a este barco, a iniciar esta travesía el 29 de julio, porque iniciamos un taller, Vivir en Armonía. De la realidad al inconsciente. Oye Gaby, pero fíjate que ya está calor medio, como que eso del inconsciente de repente provoca ciertos miedos, ¿no? Pues no te creas que tanto, Pili. Fíjate que una creencia determina tus decisiones en la vida. Y todo esto trae un poder muy fuerte. Pero nosotros en el taller vamos a invitarte a que utilices ese poder en tu favor. Claro, a que te amigues con esta parte inconsciente que mueve los hilos tras bambalinas, para, como dice Gaby, tomar fuerza y poder hacer las transformaciones, los cambios que a ti te impulsen hasta donde sea necesario. Hasta el infinito y más allá, si tú quieres verlo así. La responsabilidad es tuya, alcanzar los objetivos y las metas, y no estar anclado a ciertas creencias que te limiten. Eso, decisión personal. Y es por eso que te estamos invitando y compartiendo nuestras redes sociales y nuestras vías de comunicación, para que estés en contacto con nosotras. Yo soy Gabriela Olivera, y me encontrarás en el Twitter, en arroba Gavideas, arroba Matiz del Alma, y en una página de Facebook, Matices del Alma, con un celular en el 5529-66264. Y yo soy Pilar Hernández Pacheco, me puedes seguir en Facebook, en Retorno al Amor, en Twitter también, arroba Retorno al Amor, y en mi celular en el 5547-19-362. No tardes mucho, anótate porque estamos por zarpar. Te esperamos. Te esperamos.